Como pequeña referencia, por el aniversario del Grupo Cazoco, este grupo se organizó como el primer festival de la música latinoamericana y lleva el nombre del Grupo Cazoco porque en sus inicios fue formado por toda la familia Yagi. Se encargó de la organización y hoy en día se han integrado muchas personas más y se han creado un taller de danzas, con los objetivos de cultivar y difundir en el folclor costumbres, tradiciones y las comidas peruanas a nuestros hermanos japoneses. Voy a dar y voy a invitar un fuerte aplauso al director y responsable de este grupo, al señor Makoto Yagi, el aniversario Cristina Yagi. Gracias, gracias a todos primero por su presencia y compartir con nosotros un año más, un año más de trabajo. Y sí, como lo dijo Jorge, el Grupo Cazoco, como muchas veces piensan que solo es danza, ¿no? Tenemos bastante tiempo trabajando en diferentes cosas, diferentes eventos, no solo de danzas, tratamos de poner las familias peruanas, trabajamos en talleres para jóvenes y diversidades, eventos, estamos. Con las danzas, yo creo que estamos teniendo más acudida y como que nos estamos haciendo más conocidos. Gracias por siempre aceptarnos y quiero seguir presentando a los que pertenecen a la directiva, a los que estamos siempre trabajando para mantener nuestras tradiciones, los idiomas, comidas y todo. Quiero pedir que pase adelante mi esposa Yagi, por favor. Gracias, gracias a todos. Gracias, gracias. 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 ¡Afora, afuera! ¡Afora, afuera! ¡Afora! 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 Este es el grupo que nosotros siempre estamos trabajando. Bueno, no queremos esto de conversar. Aniversario y todo, porque creo que hemos venido a celebrar. A ver, ustedes han venido a ver un poco de nuestras danzas. Las fiestas tenemos a Latin Bá, cantantes de Latin Bá que van a venir a cantar. Tenemos a la orquesta de rock de español, Sol y Luna, divos de luna llena. Quiero aprovechar y agradecer a Mario, el de Las Rocas, que nos está apoyando. Está trabajando con nosotros en forma de apoyo. Está apoyándonos, claro, su trabajo de él es un karaoke bar, pero ahora no. Él está apoyando a Grupo Casoto. Está trabajando con nosotros en forma de audiencia. Gracias Mario. También quiero agradecer a la señora Público, a las voces. Muchísimas gracias. Ella viene desde Hamura. Quiero también agradecer a las otras empresas que están ahí presentes. Bueno, sin más, yo creo que lo que están esperando ustedes de la danza, le dejo con nuestro presentador, Jorge Arteaga, y daremos inicio a las danzas. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, agradecer a Menardo, Menardo. Después tenemos a SBI, nos ofrecen hacer remesas al Perú, ahora sí, tenemos ahí el servicio de envíos, con una guapa chica que nos acompaña siempre en los grandes eventos. Después tenemos este... repito, me ayudan un poco por aquí con la chica de mi casa. Tengo el nombre aquí. A ver si la trae. ¿Digo? Ok, con la próxima vez, vamos a invitarlo. Entonces voy a invitar al primer grupo, el baile del festejo al grupo de niños y niñas integrado por Miyuki, Sofía, Rafaela, Aito y Toshiro. ¡Fuerte palmas! 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 Yo voy con tu papá. Entonces, agradecer nuevamente a Caraut en las Rondas, a Fumico, a Fumico Fonline, a Menardo, nuevamente a SDI remesas a todo el Perú y a Brasil, a Bolivia, a toda América. Y con ustedes el grupo de Festejo. ¡Gracias! 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 Fuertes palmas Para el grupo de señoritas En este Fuertejo 100% peruano Queremos agradecer también A Pew House Si usted presenta a un amigo A la compra de una casa Se gana en efectivo al toque 100 mil yenes Así que ustedes pueden ir Acercarse, si tienen un amigo Que desea comprar una casa También tenemos el auspicio Hoy día de Prentas femeninas Prentas de lencería están al 50% Para todas esas chicas lindas A ver los caballeros que se corten Hoy día 50% En lencería Seguimos Hablo de lencería y me emociono Y ahí va a leer otra cosa Nuevamente Preciso A Milono Y Sakura Fuertes palmas nuevamente Para los chicos Y fuerte palmas también Para el grupo de sonido Que también está un poco De los muchachos Es un primer anex Ahora sí Vamos a ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Cero noventa y ocho! ¡Cero noventa y ocho a la una, a la dos! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Muchas gracias por su presencia! ¡Por favor, gracias! ¡Es correcto, según el notario público! A ver, vamos a llamar a otro joven. Debajo, de abajo, de abajo. Saca uno. Saca uno, saca otro. Debajo, de abajo. Debajo, de abajo. El 105. 105. ¿Ya? El 105. Allá. Muy bien, muy bien. ¿Qué es eso? Es el reloj. El 105. ¿Está bien, está por ser? A ver, un último sorteo. Un último sorteo por el cuarto, hasta que vengan los chicos del Bailas. A ver. No, no. No, no, no. Tú vas a traer el sorteo. Tú vas a traer el sorteo. El 112. No, le van a pegar, ¿no? Le van a pegar, ¿no? Le van a pegar. Le van a pegar. Gracias, gracias a ustedes. Entonces, realmente, en los controles, Juanma, vamos a pasar. Menar, a cuidarse la belleza, el cuidado de la belleza en Menar. La vencería oscila al 50% y Newhouse presenta un amigo. La campaña de presentar un amigo y cabe 100 mil cash, en cash. Ya viene Lula Llega, ya viene Víctor, Ito y Lati Mac. Y presentamos al grupo de bailas, el grupo de azor, Juan de Rambas. La vencería oscila al 50% y Newhouse presenta un grupo de bailas, el grupo de azor, Juan de Rambas. La vencería oscila al 50% y Newhouse presenta un grupo de bailas, el grupo de azor, Juan de Rambas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Balón! ¡Beluz! ¡Balón! 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 y se acabó la música ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Fuerte mamas para el grupo Casoflu Bueno, dentro del grupo hay muchas personas que en el mes de agosto han cumplido años o están cumpliendo años Voy a invitar a Emily, a Hikari, a Megumi y a Mario que son los que cumplen años en el mes de agosto y vamos a cantarles el respectivo Javi Verde ¡Ahora sí vamos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Bueno, voy a tener el placer de presentar en el escenario a Víctor Hito y a Mariana Hito. ¡Lotin! ¡Van! ¡Forgatana por ellos! ¡Mamá! ¡Sofía! A ver, a ver... ¡Sí, a ver! Los chicos, los chicos vienen... Los chicos están viniendo a traer lo mejor de su repertorio esta tarde. Le agradezco a los auspiciadores, a Las Rocas Balcalaoque. ¡Fummi! ¡Fummi! Los mejores postres, los mejores dulces, las mejores tortas. A Home, de Sería Fima. A Bernardo... ¡L Custom! ¡Lam... ¡L 만나, Vuelvas! ¡Quieren el Choc! ¡Vamos! ¡Mira que a de mi el diabetes Actually... ¡Una bien! Y estaré en la mujer... ¡Vamos! ¡ dictate la vida y Iím a rejar... No es así No es ahora mismo quien abre la gente No es así Si estamos rojos de amor Porque eres la única y mi notable Pero no la de Dios y Mara Porque si no lo falles nada más Y no puedo comparte Cuando conocí Nada que yo te conté Eres la mejor de amor Para definirte la palabra sola Es la protagonista de mi victoria Lo que en tu amante Yo estaba por llorar Lo que es que si no lo falles Y antes de un poco Y antes de un poco de ser Pero cuando pasamos de mi vida Eres el contigo de mi planeta Móndeme contigo no por ni las horas Porque mi de todo lo que me enamora Eres la única palabra la mejor de todas Y un grito en la chica Entonces el cumpleaños del día De todos unir los 20 años Juntos con caso Ah fue el cumpleaños de cariño Ah fue el cumpleaños de cariño Entonces todos juntos vamos a ir Con el cumpleaños feliz Rapidísimo no más Nos dan el tiempo Juntos con el cumpleaños de cariño Ahora el cumpleaños de cariño Móndeme contigo no más No hay fuerza que te ponen Dada da 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 Dada tu cumpleaños de cariño Dada tu cumpleaños de cariño Yo voy, pero para que tenga cara Mucha felicidad en un nuevo caso Que desean muchos años más de éxitos Un par de sorprenditos más Un par de sorprenditos más Y también te ganas, no te quieras A lo nuevo No, está bravo ese Ya, estoy grabando porque va a salir mi premio ahorita Un par de Para que usted pueda Comprar cualquier cosa En el cómic, en cualquier cómic ¿Cualquier cómic? 109 El 109 Un par de sorprendientes para comprar en el cómic 109 109 a la 1 109 a las 2 109 a las 2 Ay Otro número, mamito El 010 El 10 Hay 10 Bueno El último número El último número ya 073 073 073 Y 111 111 073 Y 111 Muy buenas tardes Somos Luna Llena Vamos a quitar todas las personas presentes a la pista de baile para poder bailar Rica música, rock, en español 80, 90 Y nuestra rica cumbia peruana, 80, 90 Vamos a bailar Muy bien Se toca No, 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 no. 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 No, 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 no.